¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance del desafío The Boss. Vamos a hablar de todo lo que está pasando estos días en el reality. Les cuento que ya estamos muy cerca de la final porque pues ya varios participantes han salido en este nuevo ciclo y solo queda esperar quiénes serán los próximos eliminados. Se está diciendo que esta semana saldría Daniela y Duván así que quedarían ya pocos participantes que tendrían que darla toda por poder quedar de finalista y además de eso poder ganarse 400 millones de pesos cada uno porque son 800 en premios, 400 una mujer y 400 un hombre. Realmente las cosas ahora se están poniendo bastante calientes. Con la salida de Moisés realmente Beta quedó muy debilitado ya que Criollo pues no tiene las mismas capacidades que tenía Moisés y realmente va a ser un hueco bastante grande lo que haría que las cosas para Alpha estuvieran un poco más fáciles y esos pudieran ganarles en pruebas donde necesiten más agilidad y rapidez ya que Criollo a veces es muy lento. Yo quiero saber a ustedes qué opinan. ¿Será que la ausencia de Moisés marcará mucho la diferencia? Déjenmelo saber en los comentarios.